En la sede de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ADUNCE, se firmó un convenio específico institucional entre la mencionada asociación y la caja complementaria del personal de la UNCE. Mediante este acuerdo, se efectuará la compra de notebooks para los afiliados docentes de nuestra universidad. En el contexto actual de pandemia, las autoridades participantes de este encuentro ratificaron su compromiso con los educadores universitarios a través de esta medida. Objetivos y acciones conjuntas pensadas para la programación y desarrollo de las actividades académicas virtuales.